¡Te buscaba! Estos últimos días, mientras hacía las rondas, un patán empezó a seguirme. El pobre parecía muy denso. Seguro que no tramaba nada bueno. Bueno, tú sigue haciendo las rondas como siempre. Cuando aparezca no le quitaré el ojo de encima. Y cuando volvamos lo metes en el tren. Sí, de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agnes, ten cuidado. Hay una banda entera buscándote. ¡Nada de eso! Solo me sigue un pobre chalado. ¿Estás segura? ¡Completamente! Ahí está ese rufián. ¿De quién se está escondiendo? Mira por dónde vas. Discúlpeme. Nada de señorita, Topenko. Oh, I can't do anything with this. Mami, ¿qué hace ese señor? No, I can't do anything with this. No, I can't do anything with this. No, I can't do anything with this. No, 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 no. ¡Aquí no! ¡Vamos a por ella! ¡Ahí! ¡Es la que lleva al idiota pisándole los talones! ¡Ahí está! ¡Acabando con ella! ¡Ese tipo es más lento que una tortuga! ¿Quién es ese idiota que la sigue? ¡Agnes! ¿Estás bien, querida? ¡Claro! ¿Por qué no iba a estarlo? ¡Hay una banda entera detrás de ti! ¡Qué va! Solo es un idiota que no sabe ni seguirme. ¡Son peligrosos! ¡Pueden tenderte una emboscada en la estación! ¡No digas bobadas! Tengo que llegar a la estación antes que Agnes. Tengo más trabajo para ti. Encantado. ¡No digas! ¡No digas! ¡Oh Dios bendito! ¡P 확인 fuera! ¡Explosivo! ¡Están todos los misiones! ¡Listo! Ahora, a averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo antes. ¿Quién eres? ¡Nigel! ¡Nigel Bumble! ¿Por qué no seguías? Quería unirme a su banda. ¡Será posible si sabe quiénes somos! Muy bien, socio. Me serás útil para limpiar un poco el tren, si no te importa ensuciarte. ¿Sí? ¡Estupendo! No va a arrepentirse. ¡Now you're stuck in my world!